Y aquí estoy otra vez, en un terreno de la tierra No puedo dar gusto a la gente, solo pretendo de hacernos romper Y aquí estoy otra vez, intentando olvidarte Se que el cuerpo destierra las penas, un día rozaron bien dentro de la tierra Puede que un día los llor eran aquellas más malas de lo que no fue Puede que aún una estrella lloró sin saber Puede que alguna campana erra, que te cuente que no te olvide Pero para eso este sueño habrá vuelto a nacer Y aquí estoy yo inventando razones, borrando mis canciones Para no volverte a ver Y aquí estoy Y aquí estoy yo desclavando tu nombre, te estoy llorando Y aquí estoy yo, que es la luz implorante que siempre me te asiste a ver Y siempre llegas tú, la pequeñita de ayer Y aquí estoy yo, que es la luz implorante que siempre me te asiste a ver Y aquí estoy yo, que es la luz implorante que siempre me te asiste a ver Y aquí estoy yo, que es la luz implorante que siempre me te asiste a ver Y aquí estoy yo, que es la luz implorante que siempre me te asiste a ver Puede que un día no suelo, que es la luz implorante que siempre me te asiste a ver Puede que alguna estrella lloré sin saber por qué Puede que alguna campana erra, que te cuente que no te olvide Pero para eso este sueño habrá vuelto a nacer Y aquí estoy yo, que es la luz implorante que siempre me te asiste a ver Y aquí estoy yo, que es la luz implorante que siempre me te asiste a ver Siempre llegando a ti pan,�ita de ayer Y aquí estoy yo, que es la luz implorante que siempre me te asiste a ver Y siempre llegando a mi narca que siempre me te asiste a ver Siempre llegas tú, la ganda a la piel, no lo hagas más difícil, esto no puede ser. Gracias por ver el video.